Bueno, ya estamos aquí de regreso y está con nosotros Gaby Arriola, una activista no de hoy, no de las marchas de lo que ha ocurrido en la ciudad en estos días, sino de actividades de otro tipo, actividades ambientales a través de una organización, Reda Lebrije, que ha venido trabajando en la ciudad, en educación sobre todo, en el tema ambiental, ¿verdad Gaby? Bienvenida. Así es, gracias Arnoldo, sí. En Reda Lebrije trabajamos educación comunitaria. Has venido aquí varias veces con esos temas. Exactamente, sí. La última vez me parece que estábamos hablando del proyecto Recupera tu Espacio, precisamente, que consiste en llevar a todas las colonias. Comenzamos con un evento el 5 de junio, en donde participaron alrededor de 20 organizaciones. Esto fue notificado también al presidente municipal, a Héctor López Antillana, en donde nos dijeron, bueno, o sea, nos contestaron también por oficio que estaban enterados de las actividades. Participaron alrededor de 20 organizaciones ciudadanas. Y de ahí, digamos, ese fue el evento inaugural, pero a partir de entonces hemos estado trabajando en los barrios, en diferentes colonias. Hemos trabajado, por ejemplo, en Valle de Santiago, en la colonia El Faro, en Valle de Señora, en la colonia El Cortijo y en Centro Histórico. Es en donde... Ah, y también en Santorario de Guadalupe. Y el año pasado también te tocó que la policía te llevara a la cárcel un ratito por andar defendiendo los árboles del Boulevard Hidalgo. Así es, así es. Por defender precisamente... Por eso te conocen ya bien en seguridad pública. Pues por defender el patrimonio ambiental de la ciudad que se está reduciendo cada vez más, ¿verdad? Entonces estuvimos un grupo de personas defendiendo algo de lo que le queda, ¿no?, de naturaleza a la ciudad, de oxígeno a la ciudad, y debido a eso me llevan detenida. ¿Cómo les ha ido con el CIT en Boulevard Hidalgo después, ahora que ya quedaron las estaciones y todo? Pues es... ¿Lo que ustedes temían se ha concretado? ¿Más, no sé, la calle menos amigable? Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, por aquí circulan cientos de ciclistas, que es lo que estuvimos denunciando desde antes de que comenzara la construcción de los paraderos y de que ocurría la tala. Por ejemplo, como Reda Lebrige hicimos una consulta a los ciclistas que circulan por aquí hicimos también mucha investigación con los documentos del INPLAN, etcétera, sobre este camino, la importancia de este camino para las personas que transitan y es movilidad no motorizada, es lo único que no contamina en la ciudad, ¿no? Y bueno, con los índices de contaminación, ahorita, por ejemplo, que está la... ¿Cómo se llama? El efecto invernadero, en esta época que hay efecto invernadero, pues se pone muy grave la contaminación, ¿no? Tenemos días fuera de norma, ya muchos días. Y bueno, este fue un daño social muy grave porque estos cientos de ciclistas que pasaban por aquí pues vieron ya interrumpido su camino, hicieron remodelaciones en el camellón que no permiten que las personas puedan circular por su camino ciclista que era cotidiano para ellos, ¿no? Y por el cual podían transitar por esta avenida de manera segura. Entonces, actualmente tienen que estar... Si tú vas por Boulevard Hidalgo, vas a ver ciclistas que bajan a la banqueta o se van a otras calles, pero que ya no tienen el servicio que les proporcionaba este... ¿Y los vecinos? ¿Cómo les ha impactado? Pues bueno, yo creo que también mucho porque también había... Estas zonas de escuelas, tú sabes que hay muchas escuelas por aquí. Muchas amas de casa, por ejemplo, circulaban con sus carriolas, llevando a sus niños a las escuelas y por las partes de las banquetas de los lados está lleno de bodegas y trailers que maniobran. Entonces, no se puede... Bueno, yo tengo niños chiquitos y cuando vas con la carriola no puedes circular, ¿no? O sea, del lado de la... Si tienes que estar bajando, ¿no? Bueno, y luego que les ponen el camión, les anuncian después que va a subir el precio del transporte. O sea, menos árboles, camiones y ahora caro. Exacto. ¿Decidieron movilizarse ustedes para protestar por esto en cuanto se enteraron? ¿Cómo fue? Pláticame esta parte de la historia que ahora sí ya no nos hemos visto y esto es nuevo. Claro. Las protestas ya por el incremento del precio del transporte. Por el precio del transporte. Bueno, Reda Lebrije forma parte de la Coordinadora Popular Leonesa. Que bueno, en los que también se encuentra el colectivo 2 de enero. Creo que ya habían estado algunos compañeros aquí, creo, con lo de la marcha. Sí. Está el colectivo 2 de enero, el Centro de Derechos Humanos Victoria 10. Se encuentra también Centro Nima. Ciudadanos Hartos, Déjame Plantado, Reda Lebrije, Mil Rostros, La Constituyente Ciudadana Popular, Mi Parque, el Fuerte de Acción Ciudadana, La Liga de la Unidad Socialista, Nopal Político, FURA, y el Movimiento de Pepenadores de la Ciudad de León. Entonces, somos 14 organizaciones que pertenecemos a la Coordinadora Popular Leonesa. Y desde aquí es de donde se están formulando propuestas. A lo que nosotros nos dedicamos es hacer propuestas para el bien común, para mejorar la ciudad. Ese es el objetivo de la Coordinadora Popular Leonesa. ¿Se reunieron en cuanto supieron del incremento? Sí, es un esfuerzo de articulación. Entonces, bueno, esto es algo que impacta muy seriamente a todas las familias de León. Y, bueno, como es congruente esta causa con lo que las diferentes organizaciones que integramos la Coordinadora nos dedicamos, pues, entonces, bueno, pensamos que era muy pertinente, ¿no? Comenzar a ver cómo y cómo, para empezar, cómo va a impactar a las personas, qué piensan las personas, los usuarios, ¿no?, de este incremento del servicio. Entonces, hemos estado promoviendo, pues, esta participación ciudadana. Además de las marchas, han hecho otro tipo de activismo, han estado conversando con la gente. ¿Cómo ves el sentido de la gente, independientemente de que se movilice o no se movilice? Pues, las personas están sumamente molestas, porque creo que las personas están molestas y hay un sentimiento, pues, de decepción. Creo que más allá de todo, lo que hay es un sentimiento de decepción, porque el servicio es muy malo, o sea, es lo que la mayoría de la gente dice, según las consultas que nosotros hemos hecho. Además, conocieron un mejor servicio y lo ven peor. Exacto. Peor. Aquí estoy viendo que están proyectando algunas imágenes. Esto es lo que hace Red Alebrije. Estos son nuestros tianguis culturales. Organizamos talleres y tianguis culturales con un enfoque de red. Lo que nosotros hacemos es trabajo de red, vinculando precisamente a diferentes organizaciones para llevar, pues, a la calle, tomar el espacio público como un espacio de diálogo que pueda potenciar las habilidades de las comunidades, pues, ¿no? O sea, desarrollar habilidades en las comunidades, incentivando... De lo que hacen en las colonias que mencionaste. Exacto, que ellos pueden mejorar su vida y pueden mejorar su comunidad. ¿Por cuenta de ustedes? ¿Con recursos y ustedes? Con recursos propios. Lo hacemos, llevamos año y medio trabajando con recursos propios. O sea, nosotros tenemos nuestro trabajo como docentes. Somos, en Red Alebrije, la mayoría somos docentes, somos académicos, investigadores, tenemos investigaciones arbitradas, por ejemplo, yo tengo investigaciones arbitradas y nos dedicamos a precisamente a este trabajo voluntario completamente, ¿no? Aquí están algunas de las fotos de lo que hace Red Alebrije. Y de pronto, después de la primera marcha y de que hubo esos intentos de saqueo que son una cosa, entendemos, completamente aislada, te encuentras con que te ves en la portada del periódico AM. Exacto. Como instigadora. Me tomo completamente por sorpresa porque llevamos, pues, todo el año pasado concentrados en estos talleres, concentrados completamente en el trabajo de Red Alebrije, ¿no? Entonces, me toma completamente por sorpresa. Y fíjate que más que nada sentí una profunda tristeza, una profunda tristeza, porque hemos estado... Antes que enojo, antes que enojo. Sí, sí, sí. Me da mucha tristeza y no solo por mí, sino por la ciudad y por mi país. O sea, que las personas que estamos aportando algo a la comunidad, que trabajamos sin ningún sueldo, poniendo de nuestro dinero, o sea, de lo que trabajamos, de nuestros recursos, para poder llevar a las colonias, aquí es barrio de Santiago, hay muchas carencias en los niños. Eso, el único pago que recibimos es ese, o sea, el ver las risas de los niños, el ver cómo están dibujando, cómo aprenden algo en las comunidades. Que nunca ningún periódico se ha acercado a divulgar este tipo de trabajo que hacen ustedes. Exactamente. Sentir que haces una pequeña diferencia en el lugar en donde vives. Eso es algo que lo hacemos por convicción, los que integramos Red Alebrije, completamente. Y bueno, o sea, que de repente salga como tu ficha como criminal en la primera plana del periódico de mayor circulación, es como muy triste, ¿no? Profundamente triste. Y el periódico, pues, yo escribí ya un artículo sobre eso, señalando que más que una información noticiosa es un libelo, y creo que no atendieron principios elementales del periodismo. Pero luego nos enteramos de que esa información se las proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública, que es una autoridad, ¿no? Exacto. ¿Es contra eso que fuiste a Derechos Humanos? Pues, bueno, sí, es completamente grave, ¿no? Bueno, preocupante, obviamente, como personas. Creo que la destrucción que esto puede ocasionar en una persona es tremenda. Ah, mira, también hacemos ejercicios de vinculación. Aquí están. Hemos hecho ejercicios de mapeo. Estas son las fotos para ubicar cómo es el trabajo. Lo trabajamos en ejes temáticos y geográficos en la ciudad para poder fortalecer el trabajo de los ciudadanos que ya estamos participando, ¿no? Yo te ofrezco que sí hay que hacer un reportaje sobre este tipo de actividades. Hoy no es el tema, pero sí lo será próximamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y te comentaba, pues, es sumamente preocupante, ¿no? Como persona y, bueno, o sea, finalmente como situación de la ciudad, ¿no? Creo que, bueno, estamos viviendo una persecución política, ¿no? Y una criminalización. Y, bueno, creo que tendría que haber, pues, un posicionamiento muy severo por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por ejemplo. De preservar libertades básicas. Exacto. ¿Qué opinas del desorden que se armó con esto? Bueno, primero lo que ocurrió, de hecho, los ataques al Banco Santander y luego los rumores al día siguiente en la ciudad. ¿Ustedes cómo los vivieron desde el movimiento de resistencia al aumento del transporte? O sea, una parte fue realizar esta marcha, todas han sido pacíficas, pero una haciendo énfasis en el tema de la paz, ¿no? Así es. Pero, ¿qué más platicaron sobre el tema? ¿Qué ven? ¿Quién está aprovechándose de esta situación? Pues, bueno, lo que nosotros percibimos es que se ha sembrado psicosis en la sociedad. Creo que es un modus operandi que no me extraña y que estuvo, además, no me extraña porque también ocurrió a nivel nacional. O sea, yo empecé a ver noticias sobre la psicosis y sobre todos estos disturbios del jueves y fue, o sea, veía las noticias de la Ciudad de México y de repente decía, ay, o sea, lo mismo está pasando aquí en León, ¿no? Y aquí y acá. O sea, como que esto está como... Porque había movimiento de resistencia también en otras partes del país. Digamos que hay una especie de patrón, tiene que ver seguramente con lo del gasolinazo. En el aeropuerto también ocurrió. Exacto. Un último semana con ese mismo patrón. Y fue en los mismos días, justo como una semana antes de regresar a clases, de tener actividades normales. Entonces, como que, bueno, creo que sí hay algo de eso, o sea, que probablemente se está moviendo a nivel nacional. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que nosotros vimos es una psicosis que fue sembrada porque, pues, el día que estaban diciendo, empezaron a correr y decir que había, que iban a atacar o que iba a haber saqueos en mercados. Y decían que ustedes, los grupos de WhatsApp decían, ya empezó la marcha, tengan cuidado. Exacto. Hay videos de los comerciantes del centro que dijeron, es que yo me di cuenta que no estaba pasando nada. Hubo algunos compañeros, mismo de la coordinadora, que estaban por ahí en esos días, cuando se estaban anunciando los disturbios y demás. Y decían, no, todo está tranquilo. Así, al menos en la zona centro decían, todo está muy tranquilo, es solamente psicosis, o sea, completamente, ¿no? Bueno, nos parece muy delicada esta cuestión de que se habló, se comprobó en los videos, seguramente te diste cuenta, de que se detectó que eran policías los que estaban advirtiendo sobre las posibilidades de desmanes anticipándose a la marcha de ustedes, la del lunes y luego la del jueves. Sí, sí, sí. Y hay rumores de que hubo personas pagadas también, ¿no? La verdad, no sé, han estado corriendo esos rumores. Esos son rumores, pero lo de los policías diciéndole a los comerciantes, cierren, cierren, porque viene la marcha. Eso, si se lo grabó Roberto Saucedo en algún momento, y grabamos nosotros a una señora diciendo, fueron los policías los que me dijeron que cerrara. Sí, que porque eran los manifestantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy el jefe de la policía dice que no sabe nada, que ellos no hicieron nada de eso, y ni siquiera anuncia el inicio de una investigación, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Sí, y es completamente preocupante, ¿no? O sea, que además tengan, que tengan fichas de ciudadanos y después que se filtren a los medios, o sea, es completamente preocupante. Fuiste a Derechos Humanos, ¿qué esperas que pase? En Derechos Humanos. Por lo menos son... las medidas precatórias se te dictaron, ¿ya? Así es, sí. Esas me las otorgaron, me las entregaron el mismo sábado en la mañana. Sí, pues es difícil contra la difamación una medida precautora. Digo, tú no estás esperando que nadie te agreda, sino que tu fama pública se restablece. Bueno, sí, pero finalmente sí me entró pues un temor en lo personal, porque si están poniendo tu nombre y tu foto, o sea, creo que expresaban algo así como grado de beligerancia, algo así. Este, bueno, o sea, como que dices, bueno, creo que nunca he visto que hagan eso, por ejemplo, con terroristas o con narcotraficantes o no sé, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, eso es muy grave, ¿no? O sea, afecta completamente tu... O sea, y bueno, y piensas, si están sacando esto y tienen una ficha, pues podrían quizás hacer otras cosas, ¿no? O sea, como de... Por ejemplo, ahorita me encontré a los papás de los chicos que fueron detenidos por la de Walmart, entre los que hay alumnos de la Univa y otras personas. Creo que por ser de la Univa, como que han tenido... Este, bueno, se ha dado a conocer más, porque, pues, por el medio en el que están, pero me estaban comentando que son más de 30 detenidos. Este, entonces, está grave. ¿Por qué conocemos nada más de 10 años? Me los encontré ahorita en Derechos Humanos. O sea, estaba yo, vengo de Derechos Humanos, fui a preguntar cómo va la cosa y ellos estaban ahí justamente, pues, dando su declaración y demás. Parece que este miércoles hay una resolución importante. No sé si ya se dicta sentencia o algo así. Por lo menos vinculación al proceso, ¿no? No, es el inicio del procedimiento. Ah, ok, ok. Pero sí está claro que unos fueron los que hicieron los desórdenes y otros fueron a los que detuvieron. Sí, sí, completamente. O sea, hablé con los papás y están así como completamente desesperados, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, estamos viviendo terrorismo de Estado. Creo que eso es lo grave. Creo que por actualidad es que, más que nada, tampoco saben cómo actuar y actúan con pánico, pareciera. Sí, perjudicando y, bueno, destruyendo la vida de las personas, de ciudadanos que estamos proponiendo, que estamos trabajando por el bien de la ciudad. Yo quisiera saber qué puede ser mejor para prevenir inseguridad y muchos otros problemas sociales que la integración social, ¿no? Que es lo que trabajamos desde Real Ebrije y otras de las organizaciones que integramos. Pero esta incapacidad para distinguir quiénes sí cometen un desmán y quiénes solamente están protestando pacíficamente, ¿no? Porque tú ni te has brincado un tornequete en la oruga, ni has tomado una estación, ¿no? No, por ejemplo, el día de la... te comento que el día de la marcha del 2 de enero, por ejemplo, yo incluso no marché porque como Real Ebrije instalamos una mesa de consulta ciudadana en la plaza principal. Están las fotografías, no sé si ya pasaron por ahí. Estábamos haciendo consulta para poder visibilizar, o sea, ante esta efervescencia social pensamos que era muy importante visibilizar la opinión de las personas, de los usuarios, no solamente sobre el aumento de la tarifa, sino sobre la situación de movilidad en la ciudad, que es muy compleja. Y las personas, cada quien desde su perspectiva, tienen su... tenemos... ¿Y recogiste información importante? Sí, las personas, por ejemplo, opinan sobre las rutas, opinan sobre la movilidad no motorizada, sugieren, por ejemplo, o sea, un carril de ciclovía, bicicleta pública, o sea, hay... es muy compleja la situación de movilidad en esta ciudad que está creciendo de manera tan acelerada y las personas no somos, este... es decir, somos inteligentes, los ciudadanos somos inteligentes... No, además vivimos la ciudad nosotros, ¿no? Somos expertos, exactamente, viviendo nuestra ciudad, ¿no? Y eso es parte del derecho a la ciudad. Entonces, por ejemplo, como... como Reda Lebrije tuvimos esta mesa, este... de... de consulta ciudadana, ¿no? Para poder visibilizar cuáles son las propuestas de la ciudadana. Eso es lo que estuvimos haciendo en Plaza Principal el día de la manifestación. Y hubo otras dos mesas de firmas, ajá, como con otros niveles de participación. Estaban dejando plantado y estaban los del constituyente de Leonés. Oye, a ver, ustedes ya platicaron, tú estuviste en aquellas charlas con... no sé si estuvo el alcalde, pero sí funcionarios, cuando el tema de... de la cuarta etapa del CIT, de la tercera y cuarta etapa del CIT, ¿no? ¿Sientes que hay una actitud receptiva? Ahora que el alcalde dice que podría dialogar siempre y cuando no hubiera amenazas ni manifestaciones violentas, ¿sí funciona? ¿Funciona sentarse con la autoridad? ¿Los escuchan? ¿Tienen ganas de escuchar? Pues, en mi experiencia de lo de Boulevard Hidalgo, que, bueno, es la única que tengo hasta el momento, no funcionó. Nosotros pedíamos que se moviera la estación, que hubiera... que las estaciones se movieran unos metros solamente para que hubiera una menor afectación ambiental y que se dejara un carril para las bicicletas. Eso era lo único que estábamos pidiendo, en realidad. No que no se hicieran o que se detuvieran, no. Solamente que movieran unos metros las estaciones y que dejaran un carril para las bicicletas y ninguna de las dos cosas se llevaron a cabo. Después de meses de estar aquí... Se sintieron también ustedes un poco engañados. Después de meses en diálogo, exacto. Después de hacer una decepción muy profunda, ¿no? O sea, porque parece como que juegan a desgastar. O sea, solamente juegan a desgastar, ¿no? Porque somos ciudadanos con trabajos, con familias, que sacas de tiempo, de donde puedas. A veces tienes que faltar a trabajar porque tienes una convicción y porque te interesa. ¿Tú dónde trabajas, Gaby? Pues, ahorita trabajo de lleno en Red Alebrije. ¿Estás de lleno? Completamente, sí, sí, sí. Y, bueno, también estamos... Tenemos también asesorías ambientales por nuestra cuenta, ¿no? Asesorías de educación ambiental, de participación ciudadana... Las investigaciones que dices... Y de manejo de residuos en la ciudad. ¿Esa las haces cuando trabajabas en alguna institución? No, lo hacemos también por cuenta propia. Sí, sí, sí. Como asesorías de consultoría, pues, como biólogos. Que algunos de Red Alebrije somos biólogos. Lo hacemos como consultoría. Pero ya, por nuestra cuenta, como profesionistas, pues, ¿no? Muy bien. Y, bueno, si ocurriera por parte de Red Alebrije, pues, también estaría padre, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a seguir en contacto con ustedes. Sobre todo para ver qué pasa con la denuncia en derechos humanos. Y, bueno, con este intento de que las cosas en la ciudad puedan ser tomadas decisiones de manera más colectiva. Exactamente, sí, sí. A ver si se logra ablandar un poco ese muro que está del otro lado. Sí, parece como, bueno, creo que algo se está moviendo en la ciudad. Y hay muchos grupos. O sea, nosotros que hemos estado trabajando con estos proyectos de articulación, hay muchos grupos con diferentes causas. Por ejemplo, de capacidades diferentes, de adultos mayores, con temas sociales, de derechos humanos, ambientales, que se están impulsando un cambio para mejorar la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, parece, pareciera como que ahorita la intención fuera, pues, eliminarlos, ¿no? O algo así. La participación social está muy bien en los discursos de los políticos, pero luego cuando es ya de veras ya no les parece tan bien. Exacto, sí, esa es nuestra percepción. Pero no debe depender de ellos. Muchas gracias. Gabriela Riola, activista ambiental, presidenta de Red Alebrijeo, un grupo que hace el trabajo, de que usted ya vio estos testimonios. Y bueno, pues que ahora se está quejando porque siente que, primero fue difamada como incitadora de violencia, entre otras cosas, y después ha afectado sus derechos porque la protesta social está incluso, es una de las garantías individuales, la inconformidad bien llevada, y aquí se está tratando de vincularla con delitos. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Arnaldo. Vamos a hacer un enlace también en Ileopuato. Hay una situación similar. Regresando.